Hola, mi nombre es Muriel, me conocen como Piyo por mi canal de youtube Piyo ASDF Piyo ASDF En donde subo contenido artístico de todo lo que me guste, me gustan muchas ramas del arte Así que en general subo dibujos, desafíos, pintura con distintos materiales o digital Figuritas de porcelana, por ahí unos covers y cositas varias No sé una edad específica, pero desde muy muy chica Tengo una foto donde salgo como con un corte de hongo Esa típica de esos tiempos, muy chica, así como, no sé, tres, cuatro años Y estaba ahí pintando ya con el letro Igual yo dibujo desde muy chica, entonces no es como que me haya llevado algo a eso Sino que simplemente lo hice Pero ya cuando, no sé, por ejemplo, me introduje al mundo del manga, como el estilo manga Fue definitivamente por ver anime Como en las tardes y todo eso Y me gustaba mucho ese estilo Entonces empecé a dibujar en ese estilo también En ese tiempo veía los animes que daban en la tele Como que no había otra opción Entonces, claro, me gustaba Ranma, Sakura Inuyasha, me acuerdo Evangelion Todos los que dan están arrestados Por gusto, pero quizás también inconscientemente Porque mi papá también era artista Entonces el verlo pintar Probablemente yo siendo chica me daban ganas de pintar Y en mi casa había, no sé, lápices de colores Entonces me motivaba al tiro Supongo yo, porque como había dicho Era muy chica, así que no sé exactamente Asumo que era por eso Por ahora no Porque por más que me gustaría Igual tengo que cuidarme las manos Y porque también, no sé Siento que yo me aburro rápido Siento que la, de hecho admiro mucho eso De los artistas de manga o de cómic Que están tan comprometidos con su historia Que son capaces de hacer mil tomos Y siguen ahí, y siguen ahí Y yo soy pésima madre de personajes Los dejo abandonados por un tiempo Después los retomo Entonces no sé si tendría la constancia Como para hacer un cómic Pero quizás algo, no sé Tipo viñetas puede ser como para Instagram Algo así yo creo que sería más Algo que me guste más hacer También se dio de forma muy orgánica Con respecto al canal al menos Es como que yo partí el canal Subiendo contenido porque sí Porque me entretenía hacer videos Me entretenía hacer el contenido de los videos Entonces no fue como que De un día para otro dije Ay, quiero hacerme conocida Con el nombre de Pillo De hecho es como que Se dio todo muy orgánico Pillo me decían a mí en el colegio Y de ahí con el tiempo A medida que iba subiendo contenido Empezó a llegar más gente Y de ahí decidí como dedicarme más a eso Porque hasta el día de hoy Me sigue gustando mucho Me gusta mucho la idea De crear el contenido Como planificar Qué voy a subir este mes Que este sábado puede ser de dibujo Este otro sábado puede ser Con más cita Este otro sábado No sé Como que Me gusta eso del canal Que puedo ser versátil Y puedo subir Prácticamente lo que yo quiera Por decirlo así Igual siempre como Escuchando a mis seguidores La gente que está ahí comentando Y todo Pero Me gusta mucho eso La versatilidad del canal Y Y no me aburres Por eso yo creo también Porque no es siempre lo mismo Siempre voy variando Dentro de la misma Rama del arte Es como Este mismo gran universo de arte Voy variando Eso me gusta No, ninguno así como El más favorito de todo Siento que todos son como mis bebés Quizás yo creo que Los que están hechos Con técnicas de acuarela Y la pisa de colores Como que me gusta mezclar Esas dos técnicas Sobre todo Aunque sea acuarela solita Las acuarelas A mí es lo que más me gusta Entonces quizás Son los que más disfruto hacer Porque me desconecto Mucho con la acuarela Pero así como Un dibujo específico No sabría decirte Ahora mismo Yo creo que cuando Te sientas Con la confianza Suficiente Porque Sin caer En esto de que De este que se llama Síndrome del impostor Que en el fondo No vas a subir nunca Algo Porque jamás Te vas a sentir Digno de subir algo Y no Tampoco la idea Es detenerte Pero sí Como sentirte Con la confianza Suficiente Para afrontar Lo que es Lo que son Las redes sociales Porque sí o sí Seas muy bueno Seas muy malo Seas intermedio Siempre va a haber gente Que te puede criticar Que te puede decir Cosas que no te gustan Entonces Yo creo que lo primero Es eso Ser Mentalmente fuerte O como Estar Más o menos Listo Y consciente De que va a ser así Si es que subes Tu contenido Pero Uno puede partir Cuando quiera En realidad Y siempre Uno tiene La capacidad De seguir Avanzando Y mejorando Y mejorando Sobre todo Lo que es el dibujo El arte Uno siempre va mejorando Yo creo que El estilo manga Es mi favorito Como que Admiro mucho También El tipo de dibujo De los cómics Pero Si yo tuviera que dibujar Prefiero Prefiero manga Ambos estilos Tienen mucho trabajo Detrás Solo que El estilo manga Es como Quizás más versátil Por decirlo así Porque dentro Del estilo manga Puedes encontrar Un estilo Chojo Shonen Que Uno tiene Muchos brillitos Y Líneas delgadas En cambio El otro Es como No sé Con mucha acción O Gore No sé No me gusta eso Pero es por dar Algún ejemplo En cambio Siento que el cómic Al menos Lo que yo he visto Que tampoco es mucho Casi siempre son Muy parecidas Las líneas Como que Claro Tienen su Su diferencia Pero siento que El estilo manga Es más versátil Quizás En ese sentido Ahí creo que Podría jugar un poco más Digo yo No sé Me siento muy orgullosa Muy orgullosa De mí Por el trabajo Que he hecho Durante todos estos años Porque Como decía Yo en realidad Siempre he sido Bien introvertida Entonces El canal me ha permitido Ganar mucha confianza Y crecer En el ámbito Personal Y también Profesional Entonces Me hace sentir Muy orgullosa Ver cómo partí Y cómo estoy ahora También Me hace sentir Muy agradecida Porque La comunidad Que tengo Es maravillosa Mis pollitos Como les digo Son demasiado tiernos Una comunidad Muy positiva Siento que Es como un espacio Que se crea En donde ellos Pueden Mostrar un dibujo Y nadie los va a estar Juzgando Sino que es como Que se apoyan Mucho Y siempre Siempre Todos estos años He tenido mucho apoyo De ellos Entonces estoy Súper agradecida Por eso He conocido A personas Muy geniales Muy talentosas A niños O jóvenes Súper tiernos Muy talentosos También Y he vivido Experiencias Muy bonitas Como que Las veces que Cuando se podía Viajé fuera del país Fue muy bonito Fue muy bonito Conocer a la gente En vivo También En los eventos También No sé Es como muy extraño A mí hasta el día de hoy Igual me pasa Que a veces Me sorprende Cuando Hay niños Que me dicen Ya jóvenes Que me dicen Como Yo te veía Cuando chica Mi infancia Y yo así como ¿Qué? Es loco Pero me encanta Igual Porque es como Yo también Tuve esos referentes Cuando chica Y que gracias A esas personas Yo me metí Al mundo del arte Y hago lo que hago Hoy en día Entonces pienso Ser yo el referente De otras personas Es súper loco Pero es muy bonito Uy qué difícil No se me ocurre Ninguno Quizás hay alguno Pero no se me ocurre ¿Cuál puede ser? Hoy sabéis Que no se me ocurre Nada Golden Kamui Es una serie Es una serie De estas tipos Seinen Pero que mezcla Varias cosas Seinen Se refiere Como a que son Más serios O de temáticas Más crudas Pero también Tiene de todo Es como que De repente Uno se ríe De repente Uno llora De repente No sé Es muy muy bueno Y a mí me sorprendió mucho Yo lo pillé Ahora en la tercera Segunda o tercera temporada Cuando salió Y no Nunca lo había escuchado Ni nada Y sin querer Como que Apreté el capítulo De la temporada Que estaba saliendo Y dije Y dije Este no es el primer capítulo Y dije Es la tercera temporada Y me puse a verla Desde la primera Y me encantó Me encanta que es muy original Y también Enseña mucho Culturalmente Porque es sobre La tribu Ainu Que Estaban como en el límite Entre Rusia y Japón Y Como en Chaman King Jorojoro Es de la tribu Ainu Para dar ahí la referencia Me encanta Fullmetal Alchemist Brotherhood Y Host Club Son súper diferentes Pero Que Host Club Como que la disfruté tanto Cuando la vi Me acuerdo que iba en el colegio Y Y Veía los capítulos Y todos los años Siempre Las vuelvo a ver En algún momento Es que Están buenas Siempre me da mucha risa Y todo Ojalá le hicieran un remake Sakura Me da una sensación Diferente a los otros Animes Como que Me daban ganas De estar en su mundo Cada vez que Yo veía que No sé Sakura invitaba Alguna compañera de curso A su casa Y abría el refri Y había una tortita Que había hecho el papá Y era una torta perfecta Hecha con frutillas Perfecta Y estaba así Yo quiero ser su amiga O la ropa Que me hacía Tomoyo Como que todo era tan bonito En ese mundo Que era como Ay que ganas de estar ahí Y me daba esa Esa sensación Muy como Como mucha paz No sé por qué Se me vino uno A la mente Que es muy desconocido Se llamaba Sakura Es medio rebuscado Bastante rebuscado Diría Pero es muy bueno Y se trata de una chica Que puede resetear El tiempo Y bueno En realidad es como Un mundo Donde todos tienen dones Pero no es como Boku no Hero Que todos quieren ser héroes Sino que es como Más casual Y Es bien Es bien loco Y como que No me No esperaba mucho De ese anime Y en realidad Era súper bueno Uh Muchos Hay muchos que tengo Bec Hay muchos Pero no me acuerdo Ninguno ahora Siempre me pasa eso Es como Cuando ya se me acabaron Los anime Digo voy a ver Los que no he visto Y no me acuerdo Y ahora me está pasando eso Bec me acuerdo Que era uno Sao No sé No la he visto Pero tampoco sé Si la vería Porque sé que después Como que las temporadas No se ponían muy buenas Como que iba a caer En general Son de esa época Así como Como a la época De Bec Y que no los vi Utena Por ejemplo También Nunca la he visto Y como que Siempre digo Un día la veré Y no la he visto Que se atrevan Que fácil No Como les había dicho En una En una respuesta Una de las respuestas anteriores Yo creo que lo mejor Es ser sincero Con uno mismo Y ver si realmente Uno se siente Mentalmente preparado Para recibir Lo que venga Tratar de siempre Generar Contenido Porque a uno le gusta Yo creo que es lo primero Porque eso se refleja mucho En el trabajo Que uno hace Y atrae Personas buenas también Como que cuando uno Hace un contenido Bacán Y se comunica Muy Como Bien Con su gente Llega gente Así De bacán Como Que responde De la misma forma En el fondo Porque la gente Busca identificarse Con alguien parecido Entonces Se entiende Y se puede formar Una comunidad bonita Hay gente Que te apoya Que va a estar ahí Contigo Y Viendo tu crecimiento También Y es algo Que Que es mutuo Porque Ambos lados crecen Así como uno Puede mostrar algo Que sirve a otras personas Ellos también Motivan mucho Entonces Es ahí Recíproco Yo creo que Entonces Tienen que Atreverse Primero Pensar Si Realmente Quieren hacerlo Háganlo por gusto Y No importa Si llega un comentario Pesado Lo bloquean Nomás Chao Nomás Así es fácil Y porque Así como llega Gente pesada De repente También puede llegar Gente muy muy bonita Y que los Puede apoyar Y todo Para que sigan Haciendo lo que hacen Y sobre todo Yo creo que El consejo En general Sea que quieran O no subir Sus dibujos Es que No se juzguen Tanto Que traten De disfrutar El proceso Como siempre Digo Que pierdan El miedo A equivocarse Porque es súper Normal Y a todo Les pasa Y suele pasar Sobre todo Las generaciones De ahora Que se juzgan Tanto Cuando no les sale Algo Porque tienden A compararse Donde hay Más personas Subiendo cosas Por las redes sociales Como que tienden A compararse Un montón De que Ay pero es que Esta persona Dibuja demasiado Bacán Y yo recién Hago un monito Con palito No importa Cada uno Tiene su camino Cada uno Tiene su nivel Y traten De siempre Recordarse Eso Si quieren Lo imprimen Con las letras Más bonitas Que más le gusten Lo imprimen En su pieza Lo pegan Para recordárselo Siempre Porque es Súper importante Bueno Agradecer A toda la gente Que llegó Hasta este punto De la entrevista Muchas gracias Por escuchar Ver Espero que les Haya Gustado Se hayan entretenido Quizás le hayan servido Algunas de las respuestas Y Que sigan Disfrutando No más Del arte Si es que Les gusta La forma Que sea Que les guste Denle no más Denle no más Y al final Venimos acá A disfrutar Este mundo Así que Vamos Que se puede No Y también Bueno Agradecerte a ti Por la entrevista Por haberme considerado Que por fin Salió Por fin salió ¿Qué más? Ay Yo iba a decir algo más Y se me olvidó Bueno También que me pueden seguir En mis redes sociales Si es que quieren Conocer más De mi trabajo Todas mis redes sociales Son Pillo ASDF Instagram Facebook Twitter Youtube Por supuesto Y Tengo mi página web Donde pueden encontrar Mi curso básico De acuarela Para principiantes Bueno Mi curso De acuarela Para principiantes Básico Para principiantes Suena muy redundante Pero mi curso De acuarela Para principiantes En PilloCursos.com Ahí están Invitados Por si quieren Aprender Desde Que es una acuarela Hasta Cómo hacer Un arbolito Muy bonito Con acuarelas Todos lo van a aprender En ese curso Así que ahí les dejo La invitación Y full metal Full metal Maravillosa Es como Una historia Bien cerradita Todos los personajes Son importantes En la historia Es muy original Maravillosa Me encanta Acuarela Y ya está.